Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque vamos a darle la bienvenida a un nuevo personaje, en realidad ya saben que lo tengo, es el pequeño Jack Jack, el bebé de los increíbles. Lo pudimos conseguir durante el evento de Maléfica, el desafío de la torre y ahora les quiero mostrar la bienvenida. Por acá les muestro cuando estábamos en el evento, este era mi progreso con Jack Jack, había conseguido todas las fichas, luego entrábamos a los personajes, como ven teníamos todos los requisitos completos, 20 de cada una de las fichas y además 3.000 monedas del evento y podíamos darle en 60 minutos la bienvenida a Jack Jack. Completábamos el tiempo y por acá llegaba nuestro parque Jack Jack, ahí lo vemos flotando, usando sus poderes que no entiende nada y súper contento, me encanta, es muy tierno y bueno nos dice enhorabuena, has completado la colección de los increíbles, por eso nos dan 20 gemas que las reclamábamos y ya teníamos la primera misión que cumplir con el pequeño Jack Jack. Ahí está nuestro parque gateando, es muy lindo tenerlo, me encantó y nos dice que envía a Jack Jack a hacer algo nuevo y esta misión nos demoraba nada más que 60 minutos. Volvíamos a entrar a los personajes y los requisitos que nos pedían para subirlo a nivel 2, mientras jugábamos el evento, eran 5 biberones, 5 tarjetas didácticas y 5 sombreros de oreja de Jack Jack, además de 10.000 monedas del evento y en 36 segundos le dábamos la bienvenida. Pero desde que terminó el evento algunas cosas cambiaron, les voy a mostrar, nos pide la misma cantidad de requisitos, pero el primero en vez de ser el biberón es el símbolo de los increíbles y además en vez de monedas del evento de Maléfica, ahora nos pide 10.000 de magia común. Les cuento que completábamos la primera misión de este personaje y ahí está la animación, lo podemos ver que se transforma y sigue muy contento y nos dice Primeros pasos, papá, mamá, fuu. Y en este momento ya tengo a Jack Jack en nivel 2 y lo que nos pide como requisito para subirlo a nivel 3 son 10 símbolos de los increíbles, 10 tarjetas didácticas y 10 sombreros de orejas de Jack Jack, además de 15.000 de magia y en 6 minutos lo podemos subir a nivel 3. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy, espero que les haya gustado la bienvenida de este personaje que fue el gran premio del evento de Maléfica y bueno, ahora vamos a poder cumplir nuevas misiones con el bebé y los demás personajes de Los Increíbles. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!